La ANAC históricamente casó dentro del zoológico. Toda la estructura que sostiene al operativo Escudo Norte está sujeta a la luz del sol. Las fronteras son perfectamente vulnerables de noche porque no hay ninguna capacidad de intercepción nocturna. El narcotráfico en la Argentina domina gran parte del espacio aéreo. Los aeroaplicadores, los que trabajan con aviones en los campos, dicen que los organismos oficiales salieron a cazar en el zoológico. La gente necesita y en la urgencia viene y contrata un avión, no pregunta si está habilitado o no. La ANAC históricamente casó dentro del zoológico. Sale con el registro a ver quién es, quiénes son los registrados. Tenés los elementos, tenés el avión, tenés todo, perfecto. Al lado tenés un avión que no está registrado, más allá un hangar que está fuera de la ley. Y no, yo no lo tengo, no lo reviso. Y fíjense que en el país existen casi mil empresas aeroaplicadoras y hay 420 en regularidad. Son mayorías aquellos que están fuera de la norma. ¿Qué es lo que se debiera controlar y no se está controlando? Las condiciones de aeronaveabilidad de la aeronave, las condiciones de profesionalización del piloto, que sea un piloto aeroaplicador, un certificado psicofísico anual y al mismo tiempo todas las habilitaciones de taller y las habilitaciones como aeroaplicador. Más allá de la licencia, ¿hay algún otro tipo de documentación que tenés que llenar? No. No. Y en este hueco, respecto del control de la autoridad competente, ¿se mezcla también lo que estamos viendo que pasa con el narcotráfico, el uso del espacio aéreo, de avionetas, de pistas clandestinas? Bueno, en el caso particular nuestro pagamos justos por pecadores. Nosotros no somos narcotraficantes, somos gente que trabaja en Podelagro. Nosotros estamos volando, aplicando sobre un cultivo y vemos los aviones que pasan y nos saludan. Aviones con matrícula paraguaya, boliviana, lo que sea. ¿Es común ver esto? Es común. En la izquierda, para la prueba, 050 ahora. No me salió, 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 señor, no me salió. Entonces, ¿ustedes podían ver a los narcotraficantes? Sí, perfectamente. ¿Y cómo? Ópticamente, de avión a avión, identificando a la aeronave narcotraficante como fácilmente por su matrícula paraguaya o por su matrícula uruguaya o por su matrícula boliviana o a veces sin ninguna matrícula. ¿Me está hablando de casos excepcionales o se había hecho habitual? No, hasta la implementación del operativo Escudo Norte se perforaban las fronteras argentinas a razón de 300 tránsitos aéreos irregulares por día, lo que puede dar una idea del flujo del tráfico ilegal a nuestro país. A diferencia de lo que ha ocurrido años antes, en los cuales no se ha visto una presencia del Estado manifiesta en la lucha contra el narcotráfico, de un tiempo a esta parte el Poder Ejecutivo ha tomado las riendas para enfrentar este flagelo desde distintos frentes y uno de los frentes ha sido el bloqueo del espacio aéreo en lo que se ha dado en llamar Operativo Escudo Norte, que es un despliegue de fuerzas del Estado de vigilancia y control aéreo para prevenir y reprimir el narcotráfico, el acceso por vía aérea de narcotráfico al país. Estoy con humo todo, estoy cayendo, ¿y dónde vas a bajar? ¿Cómo te ubico? ¿Cómo te ubico? Lo más insólito de todo esto es que el Operativo Escudo Norte opera de día. La Fuerza Aérea Argentina, las fuerzas vinculadas a la defensa del espacio aéreo y de la seguridad no tienen ninguna capacidad de intercepción nocturna. En consecuencia, toda la estructura que sostiene al Operativo Escudo Norte está sujeta a la luz del sol. Esto, dicho burdamente, equivale a decir que las fronteras son perfectamente vulnerables de noche porque no hay ninguna capacidad de intercepción nocturna. No hay aeronaves que puedan combatir el tráfico ilegal de noche. Entonces, cuando empieza a oscurecer, empiezan a pasar. Lo vemos, lo escuchamos. Uno tiene el oído afinado y agusado para escuchar las aeronaves que pasan. Cada uno de los aeroaplicadores que somos del norte trabajamos en 15 o 20 pistas. Tuvimos que tomar la precaución de poner tres alambres en la pista para que no nos aterricen aterricen aviones extraños. Colocan alambres o cables en las pistas para que no aterricen... Aterricen aviones extraños. O sea, nosotros somos prácticamente, somos el brazo del Estado que es ausente en algunos aspectos. ¿Les han usado las pistas que ustedes tienen para trabajar como pistas potenciales para el narcotráfico? La República Argentina tiene unos 500 aeródromos, de los cuales unos 250 son públicos y unos 250 son privados. Solamente existe control de tránsito aéreo en unos 60. ¿Sobre un total, repítame, de cuántos? Sobre un total de 500. ¿Sobre un total de 500, solo en 60 existe control de...? De tránsito aéreo. ¿Y de qué manera saben las autoridades que no estás usando este avión para cometer un delito, para nada ilegal? No, no, no lo pueden saber. No hay forma, no hay controles. No hay forma, en ese sentido no. Lo más inaudito es que el narcotraficante no está usando aeródromos. El narcotraficante lanza la carga en puntos de notificación GPS. Es decir, ya no tiene ninguna necesidad de llegar a una pista que lo esté esperando. Ni siquiera tocar suelo. Ni siquiera tocar suelo. Un vuelo rasante es suficiente. Exactamente, porque tampoco arrojan la carga en un aeródromo. La arrojan en proximidad de una pista o en un campo yermo, donde el soporte de tierra, llamémosle, va y retira la carga. Se bloqueó el espacio en el Escudo Norte y perjudicó a trabajadores que están trabajando. Absolutamente, porque se parte de una realidad. El avión aeroaplicador no opera desde un aeropuerto. Opera desde un aeródromo privado o de un lugar apto denunciado o de un basamento agroaéreo y siempre se va a trasladar a baja altura a trabajar en un campo circundante, un campo aledaño. Los diseñadores del programa Escudo Norte no contemplaron esta realidad. Diseñaron el programa de defensa frente al narcotráfico en escritorio. En consecuencia, hicieron caso omiso, que representa a la República Argentina, que tiene la tercera flota de aviones agroaplicadores más grande del mundo. Si usted tuviera que calificar la situación hoy, en este momento, ¿qué palabra elegiría para calificarla? Desintegración de la autoridad aeronáutica. ¿Terminaron todos siendo sospechosos? Hasta el momento en que FEARCA, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, planteó el recurso, el mecanismo rápido para desmarcarse del narcotraficante, cual es dotar a cada avión aeroaplicador de un sistema respondedor radar, un transponder, que permita su identificación en pantalla radar, como que es una aeronave de trabajo aéreo que está cumpliendo su rol, para el cual está concebida y está autorizada por la autoría aeronáutica, y que ese tránsito que aparece en una pantalla de radar nada tiene que ver con el otro tránsito que aparece y que sí es sospechoso y que sí está realizando narcotráfico. Sería como una especie de chip que el radar detecta que ese avión está trabajando. Exactamente. Hablaban de la colocación de un chip o un transponder para que pueda ser tomado por un radar. ¿Dónde funcionaría eso acá? Ah, y es un, en cualquier lado que se pueda, es un aparatito como este que se va acá. O sea, el transponder es un aparatito que va aquí. Exactamente. Eso lo detecta un radar. Exactamente. Ajá. ¿Qué va a pasar con todos estos aeroaplicadores que no tengan o no coloquen el transponder para que el radar los pueda detectar? Su única salida va a ser el blanqueo. Van a tener que registrarse, pues de otra manera van a ser naturalmente identificados como tránsito aéreos ilegales. Es una forma inteligente, eficiente y ejecutiva de producir el registro de todos los aeroaplicadores legales. Bueno, pero hay una administración de esto. ¿Qué dicen? Es la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. A partir de lo que escuchamos, lo que vimos y escuchamos, fuimos a ver qué dicen las autoridades. Entonces, la brecha de avionetas, aviones que están flojos de papel, es más grande todavía. Más grande que eso. Mucho más grande de lo que dicen los propios aeroaplicadores. Pero además, admiten que hay controles, sí, efectivamente. Hay buena intención, sí. Hay proyectos, pero que todavía no es suficiente. Es decir, todavía el espacio aéreo no está lo suficientemente controlado como para que todos los aviones estén en regla y para que no haya aviones del narcotráfico en nuestro país. Bueno, vamos a ver lo que dicen. De todos los que están haciendo aeroaplicación, por usar un término, ¿qué porcentaje hay de informalidad? Estimamos que alrededor del 45% están fuera del sistema, digamos. Lo que nosotros podemos, en realidad, trabajar mucho es sobre las personas que están registradas y aquellos que no cumplen poder eventualmente infraccionarlos, sancionarlos. Pero los que están fuera del sistema es como que prácticamente no existen. El gran desafío respecto a los aeroaplicadores es que se incorporen al sistema. Estigmatizarlos es un error. Tenemos que traerlos a la legalidad desde el punto de vista de la aviación. Y seguramente alguno que eventualmente pueda ser un narcotraficante, seguramente no se va a presentar, con lo cual va a estar fuera del sistema. Desde el sector de aeroaplicadores hablan de, creo que han hecho una propuesta concreta a la ANAC de la colocación de un transponder. Usted me decía que es un respondedor, para hablarlo incluso de una especie de chip que pueda detectar el avión. Esto permitiría que cualquier piloto que va a volar, por ejemplo, dentro de las zonas restringidas, pueda ser identificado. El de que desea ser identificado, diga, soy fulano de tal, o una identificación de un número determinado, que es a través del respondedor. ¿No hay demasiado mano blanda para que un sector tan grande esté en la informalidad? ¿No pagan justos por pecadores? ¿No deberían ser un poco más rígidos? Esto es como la evasión impositiva, ¿no? Definitivamente la respuesta es creo que sí. No es fácil el proceso para reconvertirlos, pero estamos en eso. Otro de los temas centrales es cómo se recluta a estos pilotos. Claro, ahí, Sando, hay una cuestión. Es muy fácil reclutarlos, porque son aeroplicadores, son avionetas fumigadoras. Recién hablamos de un operativo que fue el operativo del 27 de marzo, donde agarraron 500 kilos de marihuana. Esa marihuana venía de Paraguay. Lo que vamos a escuchar ahora es una escucha que está judicializada, que obtuvo la policía bonaerense de Junín, que cuenta prácticamente esto, cómo convocan a un piloto, cómo le ofrecen trabajar y cómo están hablando de la avioneta que se guardaba en Navarro. Bien, vamos a escucharlo. ¿Comunicaste más con el peregrino? Ayer estuve con él. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Estaba complicado que estaba laburando, me dijo. ¿Pero está trabajando? ¿Quién? ¿Y flaco? ¿Cómo es? ¿Gringo? ¿Gringo? Está laburando, sí. ¿Ah, sí? Está laburando con el avión de Carlitos. ¿Hago el avión de Carlitos? Sí, capaz que no le gustó más trabajar. No sé, yo mañana voy a viajar con él, por ahí hablamos más tranquilo. Bueno, fijate si por ahí quiere trabajar. Bueno, dale. Aparte, ¿se puede conseguir el combustible ahí? Tengo, tengo combustible. Ajá. ¿Mañana yo voy a estar con él y vos cuándo vas a andar ahí por Navarro? Ah, bueno, bueno, listo. Listo, mandame un mensaje cuando está con él. Dale, dale, dale. Es una obligación, papá, no se hiciste nada. ¿Qué? Es que te pagó la cobra, el que estoy pidiendo trabajo. No, más vale, más vale yo hacer eso. No, no, lo obligate. No, no, quedate tranquilo que yo lo tengo en claro. Y por ahí tiene ganas para trabajar, decíle. La máquina está perfecta, decíle. Dale, dale, dale. Santo, muchas de estas avionetas que se usan para fumigar, le sacan los asientos para tener lugar para el combustible, que tengan más autonomía para poder hacer este viaje. Ahí lo que escuchábamos era el ciudadano paraguayo que le ofrecía más combustible. Yo tengo combustible para trabajar, claramente, para hacer más viajes, para traer más droga en estas avionetas. Muy bien. Necesitan un espacio no muy grande. No, no. Pueden aterrizar en cualquier lado, pueden estar guardadas en cualquier lado. Lo importante, santo de esto, es que la ANAC reconoce el problema, es decir, las autoridades reconocen el problema. Acusaron recibo del planteo de los aeroaplicadores y la idea ahora es reordenar todo esto de tal manera que los controles sean exactamente iguales para todos, pero se haga hincapié en los que están flojos de papeles o en los que se dedican al narcotráfico. Rodrigo, usted vivió muy de cerca, más cerca de lo que usted imagina, esto que estamos diciendo, que aterrizan en cualquier lugar, en condiciones a veces, de seguridad y muchas otras, con enorme inseguridad también para la gente que está transitando tranquilamente por una ruta. Nos pasó eso en Perugorría, en Corrientes, en la ruta 24, cuando estábamos trabajando, haciendo otra nota, nada que ver, y de golpe en el medio de la ruta baja una avioneta que nos pasó muy, muy cerca, aterrizando en una ruta provincial, en el medio de la ruta donde había autos. Vamos a verlo, mírelo. Ahí. Es una ruta. Esta es la ruta 24, estamos en la entrada de Perugorría, se abrió una investigación, ahí se ve la avioneta, nosotros estábamos haciendo otra nota, y la Sedronar inició una investigación en la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, porque esta avioneta aterrizó directamente en el medio de la ruta y no se sabe para qué, por qué y quién la manejaba, ¿no? Otra invisible del aire. Otra más. Bueno, la investigación no se sabe mucho de esto, ¿no? No, está en Paso de los Libres, la inició una Fiscalía Federal por la Sedronar, esto es para recalcarlo, pero no saben a nombre de quién está la avioneta y qué traía, porque de golpe desapareció esa avioneta. Bueno, muchas gracias.